La impresión 3D poco a poco se ha ido abriendo paso en el campo de la tecnología. Infinidad de campos se han visto beneficiados por este descubrimiento. Entre otros, en la educación las aplicaciones son infinitas, ya que los objetos tridimensionales obtenidos por medio de la impresión 3D ayudan a entender y visualizar conceptos abstractos. Fomentar el acercamiento a la fabricación digital e impresión 3D fue precisamente el objetivo del taller gratuito de fabricación digital Antares Fab Lab, que se llevó a cabo en la casa principal de Salazar, en Santa Cruz de la Palma, en el mes de diciembre dentro del Congreso Islas Inteligentes. Ahora mismo hay una explosión de lo que son impresoras 3D y por eso nosotros llevamos ya tiempo haciendo actividades con impresoras 3D, como llevándolas a los centros para que los profesores puedan mostrar lo que es la tecnología de la impresión 3D en los centros a los alumnos y también estamos dando talleres de este tipo para lo que es impresión 3D y escáner 3D. En las escuelas es impresionante el nivel que tienen los alumnos porque yo lo primero que hago es desplazar la impresora, le doy un pequeño curso, un pequeño taller al profesor para que él después replique esos conocimientos a los alumnos. Yo la impresora la solemos dejar 15 días y es impresionante al volver, cuando regreso para recoger la impresora, todas las ideas que han desarrollado todos estos niños de 7, 8 años y todo lo que han ellos plasmado en la impresión 3D, todos los objetos que hacen, la verdad que hay una aceptación muy grande y sobre todo en personas pequeñas. Además de profesores, el taller estuvo destinado a otros profesionales que ya conocen el funcionamiento de la impresión 3D o a principiantes que por primera vez pudieron ver cómo proyectos sencillos adquirían forma tridimensional. A nivel personal, yo trabajando en la Escuela de Arte Manolo Blanick veo que las posibilidades de la impresión 3D son muchísimas, que podemos sacar desde el campo de la joyería, probando con nuevos materiales para textiles también y también para trabajos de gente de bachillerato, bachillerato de arte, a nivel de escultura y otros campos en audiovisuales también se podrían trabajar mucho y a nivel de publicidad, yo creo que los campos son múltiples. La impresión es muy sencilla, el proceso es prácticamente sencillo. Aquí todo depende de las capacidades del creador porque básicamente lo que hay que crear son modelos que cumplan una serie de normas, no difíciles de entender y nada, todo está en la libertad de creación de cada uno. El curso se desarrolló en varias sesiones y se establecieron dos grupos de producción, uno guiado y otro autónomo. Los participantes y la organización quedaron muy satisfechos con los resultados. La verdad que hemos tenido una gran participación, sobre todo las impresoras han estado todo el momento funcionando, imprimiendo, todos motivados y viendo cómo es la tecnología y cómo funcionan y me llevo una gran alegría en el sentido de que todos quieren volver a participar, traer a más personas, involucrar a las personas. Hablé con uno de los profesores y me van a traer alumnos del centro también para que yo les dé una clase de formación sobre impresoras 3D y en realidad esto era el principal objetivo, de que la gente se animara, participara y pudiéramos seguir con esta serie de actividades en Antares Fab Lab. La experiencia es muy positiva, yo espero que el Cabildo siga apostando por la iniciativa y que el público en La Palma se pueda interesar más, la gente joven sobre todo y no tan joven, que pueda intervenir y sacar su impresión y meterse un poco en el mundillo de la impresión 3D. La actividad pues muy bien porque en vez de verlo en internet como una noticia se convierte en algo palpable y algo real y uno pues nada, ve que las posibilidades que tiene son reales. El Cabildo de La Palma trabaja en el fomento del conocimiento tecnológico y facilita el acercamiento a la impresión 3D en los centros educativos. También en el Cabildo ya desde el año pasado y el anterior han movido un poco el tema de la impresión 3D, han trabajado con distintos centros de la isla, han prestado su impresora 3D para que todos los centros pudieran trabajar y ver un poco cómo manipular la impresión 3D, trabajar con los programas necesarios para que después se pueda llevar a cabo la impresión y en cuanto a eso yo creo que también muchos se han interesado de forma individual y privada. Antares Fab Lab cuenta con la subvención de competencias digitales del Gobierno de Canarias, financiación a cargo de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!